Hola a todos, colegas, soy Shansai y estamos de nuevo con Detoshokan no Hitsujikai con la ruta de Misono. Y vamos a continuarla. Os recuerdo que en la caja de descripción tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc. Seguidme en ellos para no perderos nada de mi contenido y también tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar a través de esa vía. Y ahora vamos al lío. A ver, que es que lo tengo, perdonad porque no tengo seleccionado ahora. Hostia, si llego a empezar el juego que alguna vez me ha pasado y no lo tengo ahí seleccionado. Perdón por la espera. Misono se para frente a la tienda con una cara como un trueno. Oh, Dios mío, también estás aquí, Misono-san. De verdad que nos encontramos con la profesora. Buenas tardes. Misono se inclina. Mire ahora, ciertamente no quisiera interrumpir su tiempo juntos. Misono-san, buena suerte. Misono se mantiene inclinada y en silencio mientras la maestra se aleja. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, dices? Explícate, por favor. ¿Sobre qué? ¿Qué fue todo eso? Parece que escuchó mi conversación con la maestra. Aunque su expresión es endurecida, lo dice todo. ¿Todos hicieron todo esto debido a los rumores? No, yo fui el único que metió su nariz. Ella perderá la fe en todos los miembros del club de biblioteca, si le lo dejo así. Tengo que evitar que eso suceda, por lo menos. Decidí actuar por mi cuenta cuando escuché todos los rumores desagradables que se arremolinaban a tu alrededor. Ya veo. Así que todos los consejos que me diste, todas las veces que me acompañaste durante mis sesiones de práctica, todo fue para lidiar con los rumores. En parte. Siempre pensé que era raro. Fue tan extraño que de repente te preocuparas tanto por mí. La atmósfera fría que emerge de ella estar alcanzando temperaturas bajo cero. No quise engañarte. Solo pensé que el resultado final sería bueno para ti. Muchas gracias, estoy perfectamente bien ahora. Finalmente puedes ser liberado. ¿No estás contento? Espera, yo me voy. Gracias por hoy. Ella no me deja decir nada mientras inclina la cabeza. Adiós, senpai. ¡Oh, cagada! Bueno, pues de momento parece ser que en esta ruta hay una buena complicación entre el protagonista y la chica. Dos días después, los miembros habituales se encuentran. Misono nunca respondió a ninguno de mis correos desde el fiasco de hace dos días. Ambos hemos estado demasiado ocupados para reunirnos en persona también. Eso es todo lo que tengo para hoy. Sakuraba termina el informe habitual. ¿Alguien tiene algo que le gustaría mencionar? Miro a todos, uno por uno. Misono se da la vuelta oscamente cuando la miro. Parece que todavía está bastante enojada. Probemos un pequeño experimento. ¿Algo que decir, Misono? Nada. Tan filosa como un cuchillo. Desearía poder hacer algo al respecto, pero sospecho que presionar el tema aún más tendrá el efecto contrario. Parece que la única opción es dejar que Misono se cocine por un tiempo. Ah, sí, hay una cosa. Kanasuke saca una caja de CD de su bolso. ¿Qué es eso? Es la canción final, la recogí en mi camino aquí. Oh, ¿la que canta Senri-chan? Está terminada, ¿eh? Claro que sí, la entregaré al club de drama después de esto. ¿Quiero escucharla primero? Yo también. Por favor, no. Una voz fría aumenta su descontento. ¿No podemos? Pero eres tú quien canta, ¿verdad? Esta bola de pelos dice que también quiere escuchar, creo. Entonces háganlo cuando no esté cerca, por favor. Misono se levanta de su asiento. Luego deja la sala del club sin mirar atrás. ¿Qué pasó? Se produce un periodo de silencio. Hey, Kakei, ¿qué pasó con Senri-chan? ¿Por qué me preguntas a mí? Solo un presentimiento. Parece tener alguna idea de la situación. No creo que pueda engañarlo. Kakei-kun, si sabes algo, dinos. Los ojos de todos caen directamente sobre mí. Ya no podré pasar esto como un problema menor. Está bien, hablaré. Les cuento a todos sobre la serie de eventos que ocurrieron. Todos dejan escapar un suspiro en el momento en que termino de hablar. ¿Por qué Senri-chan se enojó tanto? Probablemente porque hicimos que las cosas sucedieran sin decirle nada. Parte del motivo de todo esto fue ayudar al club de la biblioteca. Misono probablemente siente que sus emociones fueron manipuladas. Misono confió bastante en mí. Y devolví esa fe de la peor manera posible. Si solo lo hubiera manejado mejor, lo siento. No te vayas a echar toda la culpa a ti mismo. Somos los que decidimos dejarte todo a ti. Y además, tu previsión mantuvo el daño al mínimo. Esta investigación de los asuntos de Misono comenzó debido a la necesidad de lidiar con los rumores desagradables sobre el club de la biblioteca. No podía permitir que este desastre se convirtiera en un problema para el club de bibliotecas en general, así que tomé todo el calor. Y las consecuencias se suprimieron exactamente como esperaba. Definitivamente tenía el futuro, mente allí. Todos asienten en acuerdo. Todos deberíamos explicar lo que sucedió y disculparnos. Nah, soy el único culpable en este momento. Ampliar el problema no le hará ningún favor a nadie. En el peor de los casos, Misono incluso podría renunciar si todos se disculpan. Es más preferible mantener esta disputa a nivel personal, incluso si eso significa que esté enojada conmigo. ¿Les importaría dejarme esto a mí? Arreglaré las cosas entre nosotros de alguna manera. ¿Qué pasa si no puedes? Eso es lo que me preocupa. Estar agudos como siempre. El problema es simple. Hay dos miembros en el club que se pelean. Si no pueden arreglar sus problemas, entonces uno o ambos tendrán que irse. Y si uno de nosotros se va a ir, debería ser yo. Pero toda esta charla sobre irse es el último recurso absoluto. Me estoy centrando completamente en cómo convencerla. Juro que arreglaré las cosas entre nosotros. Mi voluntad es firme. No quiero que Misono renuncie, por supuesto. Pero lo más importante, quiero hacer las paces con ella. Quiero hacer las paces y hablar más con ella. Quiero ser su fortaleza cuando la necesite. Y observarla hasta que encuentre una manera de disfrutar el canto. Muy bien. En ese caso es toda tuya. Gracias. Takamine me da un breve asentimiento en aceptación también. Haremos todo lo posible para ayudar. Kanasuke parece que quiere decir algo por una fracción de segundo, pero la mirada en sus ojos cambia. No hay forma de que no ayudemos cuando te apasiona tanto. Yo, Suzuki Kana, te daré la piel de mi espalda. Y la de mi camisa. Muy bien, las cosas se están poniendo emocionantes ahora. Takamine sonríe ampliamente. Vamos con nuestro jugador estrella. Sakuraba, ¿hasta dónde crees que podemos llegar? No nos detendremos hasta que podamos ganar el oro. El oro no siempre fue el mejor premio, ¿sabes? Kakei, contamos contigo. Sakuraba decide ignorar a Takamine. Sí, lo resolveré de alguna manera. Me sorprende lo mucho que quiero que esto suceda. Tal vez estoy empezando a desarrollar sentimientos por mi sono, más allá de una relación senpai-kowai. El fin de semana. Todos nos hemos reunido en la sala del club a instancias de Sakuraba. Disculpas por la demora. Mi sono es la última en llegar. ¡Hey! Hola. Un breve saludo. He estado tratando de conjurar una oportunidad para hablar con ella a solas, pero hasta ahora nada ha funcionado. Apenas aparece en la sala del club y responde a cada correo que le envío con Estoy ocupada. Kanasuke tampoco ha tenido suerte aparentemente. Esta es una de mis raras oportunidades de verla en persona. Tengo que aprovechar esta oportunidad. He reunido a todos aquí para atender una solicitud urgente que acaba de llegar. Sakuraba comienza a hablar una vez que ve a mi sono tomar asiento. Es de un maestro, o más exactamente, los estudiantes del departamento de música. Todos miran instantáneamente a mi sono una vez que Sakuraba termina su oración. Por favor continúa. Mi sono insta a Sakuraba sin un destello de emoción. El concurso de verano, también conocido como SummerCon, se llevará a cabo a finales de agosto. Asumo que todos ya lo saben. La solicitud es que celebremos un evento el mismo día con la música vocal como principal estrella. Sakuraba continúa explicando. Concurso de verano en la Academia Xiaomi. La mayoría de la gente lo llama SummerCon. Es esencialmente un concurso para aquellos que se especializan en música vocal. Las personas elegidas para actuar son generalmente lo mejor de lo mejor. El evento es lo suficientemente famoso como para haber sido presentado en televisión antes. Los jueces también son un quién es quién de los aclamados vocalistas. El evento definitivamente tendrá un gran impacto en el futuro de los artistas. Sin embargo, solo unas 20 personas son elegidas para actuar en el evento. Tienes que preservar a través de una dura competencia si quieres ser elegido. La solicitud al club de la biblioteca es realizar un evento en el que aquellos que no fueron elegidos para el SummerCon aún puedan presentarse. En otras palabras, es esencialmente un minafest para grandes músicos vocales. Esa es una manera justa de decirlo. Aparentemente había planes para hacer algo similar al año pasado, pero nunca se materializó. Ah, así que por eso vinieron a por nosotros. Parece que los profesores del departamento de música piensan mejor de nosotros ahora. ¿Por qué quieren que se celebre el mismo día que el SummerCon? Los cazatalentos y los medios extranjeros vendrán aquí para el SummerCon. Organizar este evento el mismo día es probablemente un intento de atraerlos también. Entonces, ¿no podemos hacerlo demasiado alegre? Habrá personas poniendo su futuro en juego. ¿Realmente podemos hacer esto? En realidad, parecen estar esperando un evento alegre. ¿Puedes ver los signos de interrogación sobre las cabezas de todos? El profesorado cree que los estudiantes también necesitan una oportunidad para relajarse. Así que podemos tratarlo casi igual que el minafest. ¡Eso suena bien! Misono aprecia mucho más la idea en comparación con la primera vez que se presentó. A ella siempre le disgustó el ambiente tenso en el departamento de música, por lo que escuchar los pensamientos de los maestros debe hacerla feliz. Nos vemos a Senri tan entusiasta. Muy a menudo, tenemos que tomarlo ahora. Sí, suena un poco difícil, pero hagámoslo. Sakuraba deja escapar una tos incómoda en medio de nuestra emoción. Espero que esto no arruine el estado de ánimo de nadie, pero esta solicitud viene con una condición adjunta. La atención de todos vuelve a Sakuraba. Esta condición proviene de la maestra. Ella quiere que Misono participe en el Summer Con. La cara de Misono se pone rígida. Intenta no tomarlo demasiado mal. Es solo una solicitud adicional. Está bien. Misono da una pequeña sonrisa, tan pequeña que probablemente esté más cerca del extremo sin emociones de la escala. Participaré en Summer Contest independientemente. ¿Algún problema con tomar esta solicitud entonces? Ninguno. Espera. Interrumpo la conversación. Misono no es una herramienta para ser utilizada como moneda de cambio. Deberíamos rechazar la solicitud si Misono no quiere participar. A Misono le gustan las actividades del club de la biblioteca. La maestra bien pudo haberlo tenido en cuenta para dificultarle a Misono negarse a actuar en el Summer Con. Si ese es el caso entonces, esto no es cosa de risa. ¿Senpai? La expresión sin emociones de Misono flaquea por una fracción de segundo. Me dice todo lo que necesito saber sobre la tristeza y el dolor que está tratando de soportar. Estoy bien. Estaba planeando participar en Summer Con desde el principio. ¿En serio? Entonces, ¿por qué Misono parecía tan incierta ahora? Quiero que este evento suceda. Puede que no haya otra oportunidad de celebrar un evento donde todos puedan disfrutar mientras cantan. Tendría que participar en Summer Con incluso si esta solicitud nunca sucediera. Misono habla como si tratara de convencerse a sí misma. En resumen, ¿no te gusta participar en Summer Con si el club de la biblioteca no estuviera involucrado? Eso es incorrecto. Summer Con es importante para cualquiera que planee ingresar al mundo de la música vocal. Misono es terrible mintiendo. Parece que está leyendo un guión. Pero... Gracias por tu preocupación. Pero por favor no te preocupes, estoy bien. Misono rechaza mis objeciones firmemente. Y ya se ve firme en esto. De acuerdo. Todo lo demás dejan escapar un suspiro en el momento en que termino mi oración. ¿Estás realmente de acuerdo con esto, Senri-chan? Sí. Quiero hacer todo lo posible para que este evento sea un éxito agradable. Está bien. Trabajemos duro. Por supuesto. Shirasaki parece aceptar la respuesta de Misono. Kanasuke y Takamine asienten... Sin decir palabra también. Comunicaré nuestras opiniones al solicitante. Doblo mis brazos y empiezo a murmurar inconscientemente. Me alegra ver cuánto Misono aprecia al club de la biblioteca pero claramente no quiere participar en el SummerCon. ¿Es realmente aceptable este giro de los acontecimientos? Espera. Si no puedo cambiar su opinión acerca de participar en SummerCon, entonces la siguiente mejor opción sería hacerla pensar positivamente al respecto. Si puedo lograr eso, entonces SummerCon puede ser una gran oportunidad para ella. Dejando de lado todas las bromas, una buena actuación en SummerCon realmente puede poner la mirada del mundo sobre ella. Muy bien. Es hora de poner un poco de esfuerzo en esto. Estoy en Aprio con Senri. Normalmente soy la que la invita aquí, pero hoy sucedió lo contrario. Pero aunque ella me invitó, no dice nada, solo está jugando con una varilla de metal. ¿Qué debo hacer? Ella me mira de reojo por un segundo. ¿Misonosan? ¿Sí? No es nada. Se ve un poco aburrida. Tratemos de ser un poco más agresivos. ¿Senri? ¿Sí? ¿Quieres hablar conmigo sobre algo, verdad? Nada en particular. Ah, por Dios, deja de ser terca y solo dilo. No estoy tratando de ser terca. No es bueno para tu salud mantenerlo todo dentro, ¿sabes? Pero no pareces interesada. Ella habla tímidamente mientras gira la vara en sus manos. Supongo que esa es su forma de ser considerada. De ninguna manera, estaré encantada de escuchar todo lo que Misonosan tenga que decir. Pero solo me llamas Misonosan cuando no me estás tomando en serio. Eso no es cierto. Acabas de tartamudear. Misonosan. Ah, déjalo. Te encanta cuando me burlo de ti de todos modos. ¿No es así? Un poco. Se ríe un poco. Es tan linda. No puedo resistirme a revolverle un poco el cabello. No, mi cabello. Vamos, suéltalo. No parece que puedas aguantar más. Bien, ya. Pone la barra de metal sobre la mesa y pone sus manos sobre las mías. Eso es. ¿Qué era eso? Un diapasón. Ah, sí. Hace un sonido constante, ¿verdad? Entonces, ¿los vocalistas siempre llevan estas cosas? Los cantantes en realidad no usan diapasones. ¿Eh? Entonces, ¿por qué los llevas? ¿Cubiertos de emergencia? ¿Es un amuleto de buena suerte? Una amiga y yo compramos un parajuego hace algún tiempo. Seguro que se dizagua a esa amiga. Tras una inspección más cercana y muchos pequeños rasguños, debe haber sido comprado hace mucho tiempo. ¿Tuviste alguna bendición divina? Ella simplemente sonríe. No puedo decir mucho sobre eso. De todos modos, vamos a escucharlo. Esto puede sonar fastidioso para ti. Realmente no es nada importante. En ese caso, ¿te voy a adivinar de qué quieres hablar? ¿Ya lo sabes? Tema número uno, Samerkon. Tema número dos, Kakei-san. ¿Estoy en lo correcto? Se ve un poco sorprendida. Así es. Comencemos desde el principio. En realidad no quieres participar en Samerkon, ¿verdad? Su silencio lo dice todo. ¿Por qué? No es donde pertenezco. ¿Por qué no? Suena como un lugar perfecto para ti. Especialmente para alguien con sus talentos. Es un concurso y hace honor a su nombre. Solo las personas con voluntad de luchar deberían participar. Suena duro. Ella gruñe de su acuerdo. Desearía que no existieran los concursos. No sé por qué los encontré divertidos antes. Básicamente está hablando sola. Si no te importa que pregunte, ¿pasó algo malo en el pasado? Al instante se pone rígida y se calla. En el blanco, aparentemente. Hoy no, por favor. Ya veo. Lo siento. Todavía no es un tema en el que esté dispuesta a aventurarse. Es un poco triste, pero también siente un poco de alivio. Muy bien. Pasemos a Kakei-san. ¿Eh? Has estado actuando realmente extraña últimamente. Algo debe haber sucedido entre ustedes dos. En realidad no. Oh, no, no, no. No puedes ocultarlo. Es realmente obvio. No pasó nada, ¿de verdad? Abre su botella de agua mineral y toma un sorbo. Amas a Kakei-san, ¿verdad? Se congela. No hay incertidumbre como antes. Parece haber llegado a una conclusión por dentro. Lo amas, ¿verdad? No lo hago. ¿Eh? Entonces haré un movimiento con él, supongo. Siéntete libre. Gira la cara hacia un lado. Ah, ya veo. Imito sus acciones exactamente. Fuiste al distrito comercial con él la semana pasada, ¿no es así? ¿Eh? Entonces no sirve de nada ocultarlo. De ninguna manera. No los estabas acosando ni nada por el estilo. Simplemente los vi a los dos pasar. Se da vuelta para mirarme dubitativamente. ¿Qué viste? Los vi a los dos hablando frente a la tienda general. Eso es todo lo que sé. Te diré una mentira piadosa aquí. No tiene sentido entrar en detalles. Esa conversación que tuviste con él en ese momento fue definitivamente un poco extraña. Me hizo pensar que algo debe haber sucedido entre ustedes dos. ¿Siempre eres tan perceptiva? Ella sonríe tristemente mientras comienza a explicar. Aparentemente, Kakei-san había sido muy amable y le había dado muchos consejos durante el último mes. Eso la hizo muy feliz. Pero la entrada de una maestra insensible cambió la situación. Fue entonces cuando se dio cuenta. Su amabilidad se debió a sus preocupaciones sobre el club de la biblioteca. No tenía nada que ver con ningún afecto por... Ya veo. Mi tono baja para igualar sus sentimientos. Por eso estás tan enojada. No estoy enojada. Soy quien entendió mal. Pero estás decepcionada. Sus dientes se hunden en su labio. Estar decepcionada significa que tenía esperanza. Estaba tan feliz entonces. No solo me daba sermones, se preocupaba a mi lado. Pero solo me estaba cuidando porque eso era lo que la maestra quería. Eso es todo. Kakei-san hizo exactamente lo que dijo que haría. Miró hacia abajo y me doy cuenta de que mis manos están cerradas en puños. Kakei-san había entrado en una región que había estado fuera de mi alcance. Él desencadenó los sentimientos de Senri antes de que yo pudiera. Es realmente asombroso. Yo no valgo nada en comparación. Senri está bien. Ella ya debería estar al tanto. Normalmente nunca se entromete en los sentimientos personales de otras personas. Pero esta vez lo hizo. Él eligió hacerlo de esta manera. Cuando había otras formas que no lo requerían. En otras palabras, él... Kakei-san definitivamente se preocupa por ti. Nunca trataría esto tan a la ligera. Pero... Tómalo de una de las expertas líderes en el aspecto femenino. ¿Estará bien, de acuerdo? De acuerdo. Ella levanta la cabeza. Me siento un poco mejor ahora. La sonrisa vuelve a su rostro. Parece que he logrado cumplir mi rol. El alivio que siento por dentro en máscara el dolor sordo. ¿Es esto realmente lo mejor? Este dolor podría terminar superándome un poco tiempo. Tengo que resolver esto. Incluso si ya sé cómo resultará. Bueno, o sea, que Suzuki va a ser cupido en esta historia de amor. Oh, llegó un correo. Va a ser de Suzuki. Tomo mi teléfono y verifico la hora. Son más de las 10. El tiempo pasa muy rápido cuando estás leyendo. Todavía no he comido. Debería agarrar algo de comida. Marco la página de mi libro mientras abro el correo. Es de Karasuke. ¿Todavía estás despierto? Sí, ¿qué pasa? Envío una breve respuesta antes de pescar alrededor del refrigerador. No hay nada dentro. Necesito ir de compras. Mi teléfono vuelve a sonar. Es la respuesta de Karasuke. Estoy frente a tu bloque de apartamentos en este momento. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué está haciendo en mi casa? Debería echar un vistazo. Ah, veo a Karasuke mientras salgo. ¿Ella realmente está aquí? Mi teléfono vuelve a sonar. Es otro correo de la chica frente a mí. No te preocupes por mí. Voy a regresar ahora. La miro de nuevo. Ella tiene una sonrisa incómoda en su rostro. ¡Bajaste en un instante! Ver que estabas justo afuera me sorprendió mucho. ¿Qué sucede? ¿Pasó algo? Eh, bueno... Ella se ría ambiguamente. Hay una sombra en su sonrisa que normalmente no está allí. ¿Damos un pequeño paseo? Claro, estaba planeando ir a la tienda de todos modos. Ella se alinea a mi lado con una sonrisa. Comenzamos a caminar hacia la tienda. ¡Ay, la luna es hermosa, ¿no? Sigo su mirada hacia arriba a través de un espacio entre edificios, hacia la luna en el cielo. No es realmente lo suficientemente hermoso como para mencionarlo explícitamente. ¿Qué quiere decir ella? Hablé con Senri. Y ya veo que dijo... Es más o menos lo que estás imaginando. Eso no dice mucho. Vamos, ya lo sabes más o menos, ¿verdad? Tengo una idea. Pero esto es demasiado indirecto. ¿Vivisteis a hablar sobre mí o no? Ella me muestra una sonrisa preocupada. Tal vez... O tal vez no. Sin embargo, quería confirmar tu convicción. La luna es hermosa y mi convicción... Kanasuke también es una ávida lectora, así que sus intenciones son claras para mí. ¿Ha zarpado por el río del amor? ¿Te resulta incómodo? Sí, pero no voy a ignorarlo. Ella me mira a los ojos. Después de todo, eres uno de mis amigos del club de la biblioteca. Sus ojos claros giran por un segundo. Pero vuelven a su tamaño normal mientras sonríe. Es una sonrisa madura y significativa. No puedo morir por ti. Elegir algo significa dejar ir a algo más. Por obvio que parezca, sigue siendo un hecho. Lo imaginé. Lo entiendo. La luna es hermosa, ¿no? Y podría morir por ti. Así es como dos maestros de la pluma tradujeron te amo en idiomas extranjeros. Ambas son frases bien conocidas entre los amantes de los libros. No se puede hacer nada. Ella suelta un suspiro de agotamiento. Esa es su señal de que está volviendo a su antiguo yo. Es posible que no hayamos dicho o indicado nada claramente. Pero es indudable que la llama de la posibilidad entre nosotros se ha apagado. Lo siento. No te preocupes. Esto fue solo para satisfacerme. Se detiene en seco y hace un largo tramo. Kakei-san. ¿Eh? La luna es hermosa, ¿no? Y sí, lo es. Me estoy haciendo un lío con el cable del micro. Quise decir que deberías caer muerto. Para el contexto, el traductor detrás de Podría morir por ti fue Futabae Shimei. Su pseudónimo excéntrico surgió cuando su padre lo maldijo diciéndole que cayera muerto, que sonaba como Futabae Shimei en su propio idioma. Ya se traté de sus traducciones o de su pseudónimo, su legado sigue estando hoy. En cualquier caso es una broma típica de Karasuke. Por favor, cuida a Senri. Ella piensa que te estabas enfocando tanto en ella por el club de la biblioteca. Piensa que ella entendió mal por sí misma y se puso nerviosa por nada. Eso no es cierto. Yo no fui amable con Karasuke, pero hice mi elección. Estoy bastante seguro de que puedo decirlo correctamente ahora. Asegúrate de decírselo a Senri. Cuando sea el momento adecuado, definitivamente lo haré. Mi sono no aceptará si se lo digo ahora. Será demasiado sospechoso pasar de debajo de cero al punto de ebullición en un instante. Tendré que calentarlo lentamente. Bueno, ustedes dos son los únicos involucrados ahora, así que todo depende de ustedes. Y Kakeisan, si te atreves a hacer llorar a Senri, puedes esperar un desastre como mínimo. He grabado tu declaración en mi memoria. Ella irradia en broma. Una sonrisa le queda mejor. Es capaz de mostrar todo el espectro de emociones a través de su sonrisa. Esa es su belleza como persona para bien o para mal. Regresaré ahora. Está bien, cuídate. Gracias, Kakeisan. Se inclina profundamente antes de irse. Ah, lo siento. Me golpeo los hombros con un transeúnte. Debo estar espaciando. Sabía que resultaría así. Una sonrisa seca aparece en mis labios. Hombre, a ella le gusta Kakei. Es una evidencia. Nos lo ha dejado entrever un montón de veces. Sí, ya lo sabía. Pude ver desde el principio que no era adecuada para él. Y esa fue la confirmación final. Simplemente no quería rendirme. Ya lo sabía. Sigo diciéndome eso en mi mente. Ya lo sabía. Mira lo bonita, talentosa y linda que es Henry. Todo sobre ella es mejor que yo. Nunca fue un concurso para empezar. La academia comienza a volverse borrosa. Necesito mantener todo esto dentro. ¿Yup? ¿Eh? De repente siento que alguien está a mi lado. Parece familiar de alguna manera. Eh... Ah, yo. Solo un miembro del comité de la biblioteca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy bastante segura de que no había nadie alrededor hace solo unos segundos. Ya sabéis, la habilidad de los pastores. Más importante aún, toma. El miembro del comité de la biblioteca me arroja un pañuelo. ¿Eh? Estás llorando, ¿sabes? Oh, ya veo. Estoy llorando. En el momento en que me doy cuenta, es el mismo momento en que todo se derrama. Mis lágrimas se derraman. Sostengo el pañuelo ofrecido con fuerza contra mis ojos. No estaba planeado llorar. No fue realmente un gran problema. Eso es lo que pensé. No es como... No es como si muriera, si no pudiera tenerlo o algo así. Estaba pensando en lo agradable que sería si estuviéramos juntos. Eso es todo lo que pensé. Me divertí mucho con él y me encantaba disfrutar de su amabilidad. Eso fue todo. ¿Sabías que resultaría de esta manera? No soy nada comparada con Senri. No podría pelear en absoluto. Por eso pensé que simplemente me rendiría, que no hay forma de evitarlo. Ya lo sabía todo, pero ¿por qué estoy? Las palabras fluyen de mí, como una presa que acaba de estallar. Esto no debería tener sentido para nadie más. Es como si estuviera hablando conmigo misma. Pero no puedo guardar mis sentimientos dentro. Lo amas, ¿eh? Lo amo. Me enamoré de él sin siquiera saberlo. Ni siquiera me di cuenta hasta ahora. Soy tan idiota. Todavía es mucho mejor que seguir engañándote a ti misma. Pero me rechazaron. ¿Qué puedes hacer? Esa fue su elección. No puedo renunciar a él tan fácilmente. Eso es lo que mi alma está gritando. Ahora está completamente claro. Esta no es una emoción fugaz. No te preocupes. Tienes talento. ¿Lo tengo? ¿Nunca has pensado en ser escritora? Kakisan dijo lo mismo. Deberías intentarlo. Escribe algo tan sorprendente que lo haga rogar por perdón. Su voz tranquila se filtra en mí. Eso suena genial. Piénsalo bien. El miembro del comité de la biblioteca se dirige hacia los dormitorios. Ella era bastante rara. ¡Ah, tu pañuelo! No lo devolví. ¿Eh? Me doy la vuelta. ¿Eh? Está desierto. No es lo suficientemente tarde como para poder mezclarse en la noche. Y no hay otro lugar para esconderse. Ella esencialmente desapareció. ¿Podría ser ella el pastor? Hombre, mira, se ha dado cuenta. ¿El pastor vino a consolarme? ¿Qué diablos es esto? A veces la realidad puede ser más extraña que la afición. Han pasado cuatro días desde mi conversación nocturna con Kanasuke. Muy bien, parece que todos están aquí. Sakura a Baimisono toman asiento cuando comienza la reunión. Miro a Kanasuke con una punzada de preocupación. Kanasuke hace una señal de L con los dedos mientras descansa la barbilla sobre ellos. Todo el tiempo radiante con una sonrisa sugerente. ¿Se está obligando a actuar así o está realmente bien ahora? Como mínimo me dice que no me preocupe por ella. Respetaré sus deseos. El evento que nos presentó la maestra del departamento de música ahora tiene un nombre oficial. Oh, ¿cuál es? Festival de Canto de Verano de la Academia Xiaomi. Ese es un nombre voluminoso. Suena como un gran torneo nacional. Ya es bastante malo hacer que Shinasaki sacuda la cabeza con una sonrisa. Quejarse conmigo no ayudará. Los estudiantes y profesores de música vocal son los principales organizadores de este evento. Solo estamos ayudando con el trabajo que se lleva a cabo detrás de escena. El derecho de nombrar el evento recae directamente en ellos. Aparentemente los medios de comunicación extranjeros lo llaman Previte Schumerfest. El nombre describe bien el evento pero necesita más impacto. Takamine-san, díselo a los estudiantes de música vocal. No, gracias. Las mujeres fuertes no son mi tipo. Si puedes encontrar un tipo de hermana mayor agradable, de mente amplia, atractiva y madura, eso estaría en mi camino. No, sí. Nadie preguntó sobre tus preferencias. Sakuraba desempeña el papel de réplica como siempre. Continúa Sakuraba. Fui a una reunión con los principales voluntarios de música vocal sobre el festival de canto. El festival de canto será un festival organizado por los estudiantes de música vocal, para los estudiantes de música vocal. Solo ellos podrán participar. Cada participante elegirá una canción para interpretar. No habrá premios a diferencia del SummerCon. Al final será una pieza cantada por todos los participantes juntos. Es un formato bastante simple. La fecha también se decidió, el 22 de agosto. Tenemos dos semanas. No podremos llegar a tiempo a menos que apresuremos los preparativos. ¿Cómo estuvo el ánimo en la reunión? Todos estaban entusiasmados. Más de la mitad de los estudiantes de música vocal han expresado interés en participar. Todo el mundo suena realmente a gusto. Eso no es algo de lo que estar contento. Según la duración del evento y el tiempo estimado por actuación terminará como una lotería de uno en diez. Entonces, ¿solo una de cada diez personas podrá cantar? Suena duro. Realmente no podríamos llamar a eso un evento donde todos puedan divertirse cantando. Así que mantuvimos una discusión con los maestros y decidimos agregar dos lugares adicionales para el festival de canto. Se realizarán al mismo tiempo, lo que permitirá que participen muchas más personas. ¿Podemos manejar eso? Dividirnos en tres grupos va a ser bastante doloroso, pero sí. Eso es básicamente dos personas por grupo. Eso será una verdadera molestia. La habitación queda en silencio. Ya tenemos experiencia con el Minafest. Es muy fácil imaginar cuánto trabajo tendrían que manejar dos personas por sí mismas. Podemos hacerlo. No se preocupen, podemos hacerlo. El éxito de Minafest en sí no fue solo nuestra responsabilidad. Tuvo éxito porque Shirazawa-san, todo el personal de Aprio y todo tipo de personas nos ayudaron. Podemos pedirle a todos que nos ayude nuevamente con lo que nos falta. Y si no podemos hacer que esas personas ayuden, entonces podemos encontrar más. Esa es nuestra presidenta. Es inquebrantable incluso en los peores momentos. Sí. Sí. Hagámoslo. Muy bien, comencemos a investigar los detalles. Sí, vamos. Ya hemos hablado con Aprio. Eso deja dos lugares más para reservar. Necesitamos encontrar posibles candidatos, calcular los costos y discutir con los maestros del departamento de música sobre cuáles elegir. De eso me encargaré yo. Al menos no necesitamos vender entradas, ya que esta vez el departamento de música pagará la factura. Luego necesitamos reunir personas para que nos ayuden durante el festival de canto. ¿Alguien tiene alguna idea sobre quién querría ayudar? Hay actores del grupo de teatro del club de drama. Comenzaré a negociar con ellos. De acuerdo, encárgate de eso. ¿Invitamos a personas del departamento de música a ayudar también? Estoy segura de que algunos de ellos aprueban la importancia de este evento. De acuerdo, estás a cargo de reunir voluntarios del departamento de música, Misono. ¿Cómo debería...? Kakei, ¿puedes ayudarla? Lo haré. Misono y yo nos miramos. Parece que quiere decir algo, pero decide quedarse callada. ¿Qué tal los folletos y esas cosas? Sí, está eso. Si la Saki takamine, ¿pueden ustedes dos manejar eso? Está bien. Muy bien todos. Sé que ya hemos estado muy ocupados últimamente, pero van a peorar aún más. Prepárense y denlo todo. ¡Sí! ¡Hagámoslo! Todos levantamos nuestros puños en el aire junto con Kanasuke. Bueno, todos nosotros, excepto Misono. ¡Sakuraba-san! ¿Eh? ¿Qué? Senri está demasiado ocupada mirando a Kakei-san para unirse. ¡Kana, ¿qué estás diciendo? La primavera ha llegado para estos dos. ¡Que disfruten! Me estoy yendo. Sí, sí, dejemos en paz a los jóvenes. Tú también eres igual de joven. ¡Vamos, Sugumi-chan! ¡Ah, sí! Takamine y Shirasaki siguen a Sakuraba fuera de la sala del club. Ustedes dos ya se sienten como una pareja oficial. ¡Kana! ¡No te enojes! ¡Por Dios! ¡Lucha duro, Kakei-san! Kanasuke me asiente mientras corta el aire. Luego se va. Parece que se ha recuperado hasta cierto punto. Misono y yo terminamos de hablar con los estudiantes de música vocal. En realidad, primero ofrecieron su ayuda voluntariamente. Este es un evento para ellos, después de todo. Regresemos y reportemos esto a los demás. Sí. Dios mío, si no son... Salimos del departamento de música y nos topamos con una cara familiar. Es la maestra a cargo de Misono. Gracias por toda su ayuda. ¡Oh, no! Debería ser yo quien te agradezca. La maestra sonríe feliz. Estaba tan preocupada de que Misono-san no estuviera dispuesta a participar en Summer Com. Me alegra que finalmente haya encontrado la motivación. Misono guarda silencio con la cabeza inclinada. Si nos disculpa... ¡Oh, Misono-san! ¡Espera un minuto! ¿Sí? La cara de Misono se nubla en el instante en que la maestra se dirige a ella directamente. Entiendo que el festival de canto es importante, pero es hora de que comiences a prepararte para Summer Com. ¿Ya decidiste tu canción? No, todavía estoy pensando. Debes decidir rápidamente y comenzar a practicar. Este evento tendrá una gran influencia en tu vida. Entiendo. Misono responde sin emoción. Es obvio que ella rechaza completamente la afirmación de la maestra. Kakei-kun, sinceramente espero poder contar contigo para ayudar a Misono-san. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor, hazla. Misono realmente tiene que participar en Summer Com, sin importar qué. ¡Senpai! Esta maestra usó el festival de canto como moneda de cambio. Quiero descubrir sus verdaderas intenciones para hacerlo. Summer Com es importante para todos los que se especializan en música vocal y para el Departamento de Música de la Academia Xiaomi. La reputación del Departamento de Música de la Academia Xiaomi se basa en este mismo concurso. Partes de los medios extranjeros ya han puesto a Misono-san como una candidata para el Gran Premio en Summer Com. Incluso habrá músicas que asistirán al concurso solo para escuchar a Misono-san cantar. Será un gran desastre si Misono-san no participa. La reputación que Summer Com ha construido se vería empañada. Pero las reglas establecen que no se requiere participación, ¿verdad? No podemos obligar a nadie a participar, por supuesto. Pero si Misono-san no quiere participar, entonces me gustaría saber la razón, al menos. Es natural querer saber el motivo de su rechazo. Pero la Academia Xiaomi es la esencia misma de una meritocracia. Si un maestro no puede guiar a un estudiante de alto rendimiento para competir en un concurso, el maestro probablemente sería el primero en la lista. No se preocupe, repetiré lo que informó antes, participaré en el concurso. Es bueno escuchar eso. La maestra palmea su pecho aliviada. Kaki-kun, sé cómo te sientes, pero el canto de Misono-san ya influye en el mundo. Por favor, no olvides ese hecho. Me entiendo. La maestra siente con satisfacción ante mi respuesta y se va. Bueno, ahora tengo una idea clara de su verdadero motivo. Senpai. Oh, fui demasiado entrometido, ¿eh? Lo siento por eso. ¿Qué fue todo eso? Solo estaba siendo un entrometido. ¿Regresamos al salón del club? Por favor, espera. Misono se agarra a mi manga justo cuando empiezo a mover mis piernas. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? La sala del club. Vayamos a otro lado. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, ¿cómo debería poner esto? Hay un lugar al que quiero ir antes de que regresemos al salón del club. Ella se niega a mirarme mientras habla. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Esperas que vaya sola? Creo que esta es su forma de invitarme. Sin embargo, estoy bien si no quieres ir. Oh, no, no. Iré a donde quieras. Gracias. Ella me lleva al fondo del departamento de música. Finalmente llegamos a un parque en las afueras de la academia. Probablemente hay miembros del club deportivo corriendo aquí por la tarde, pero está bastante desierto a esta hora del día. Las únicas personas alrededor son parejas. ¿Este es el lugar? Sí, podemos relajarnos y hablar aquí. Nos sentamos en un banco. El silencio reina. Estoy esperando que ella comience a hablar, pero parece que tiene problemas para romper el hielo. Creo que tomaré la delantera. Lo siento por todo. ¿Por qué? Por no haberte informado sobre la solicitud de tu maestra de vigilarte. Pensé que lo tomarías mal, así que mentí. Sí, ¿la parte de tu amigo aspirante a música vocal fue una mentira también? Sí. Ya veo. Su mirada lo suficientemente fría como para congelar el agua. Lo siento. Pero en algún momento la solicitud se convirtió en mi propia voluntad. Estaba disfrutando todo el tiempo que pasaba contigo antes de darme cuenta. Miro fijamente sus ojos mientras hablo. Ella se da vuelta con una sonrisa avergonzada. Lo siento también. Ya sabía desde el principio que no hiciste nada malo, pero aún así te culpé. Está bien. Estoy bien con lo que hiciste. ¿Eso significa que estamos en paz ahora? Sí. Una pequeña sonrisa aparece en su rostro. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué es? Supongo que ya la has notado también, pero... No quiero participar en el concurso. ¿También? Eso significa que hay otra persona que también se ha dado cuenta. Tiene que ser Kanasuke. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Seguiste interrogando a la maestra? Sí. La maestra quería que participara tanto que trató de usar el festival de canto como moneda de cambio. Quería saber el por qué. Parece que quiere saber mucho sobre mi senpai. Hay un brillo travieso en sus ojos. De hecho, así es. Eres raro. Ella se ríe ligeramente. ¿Mis o no? Creo que todavía tienes la opción de negarte a participar en SummerConn. Participaré. Por el club de la biblioteca, ella siente. En primer lugar, SummerConn es algo así como un examen práctico. No será fácil rechazarlo. Habla con una expresión filosófica. ¿Está decidida a llevarlo a cabo? Si vas a participar, ¿por qué no intentas disfrutarlo? Eso será difícil. ¿Por qué? ¿Quieres saber? Asiento. Si tiene que preguntar, entonces esto debe ser serio. Esto solo va a aumentar mi carga, pero aún así quiero saberlo. Y para mi propia sorpresa, no se debe a mi set de conocimiento. Solo quiero ayudarla. La gente realmente puede cambiar. Mantén esto entre nosotros. Bueno, pues chicos, chicas, colegas, vamos a dejar el juego en este punto. Y ya está, chicos, porque... Porque llevamos tres cuartos de hora. En fin, espero que os haya gustado lo que hemos visto. Ha sido, digamos, una ruptura de la relación y un reencuentro. Todo en un mismo vídeo. La verdad es que la ruptura no ha sido muy fuerte, ¿vale? No ha habido un gran malentendido. Y bueno, pues yo creo que a partir de ahora todo va a ir viento en popa. Creo. En fin, ya lo veremos en el próximo vídeo. Ya sabéis lo que os toca. Darle like, suscribiros y dejadme un comentario. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.